Esta hinchada de Puno que es un equipo nuevo, la verdad muy contento y este partido va para ellos. ¿Y la cinta del capitán viene? Sí, gracias a la confianza que me dio el profesor Martín, ya que mi hermano estaba expulsado. Y espero que pueda seguir trabajando, a ver si se puede con la cinta en el otro partido, porque mi hermano ya viene. ¿Aquí los hinchas también están contentos contigo en verdad? Sí, la verdad contento, yo también que tenga hinchas y que la gente de Puno esté queriendo poco a poco al estudiante de Puno. Y contento simplemente a seguir trabajando y a seguir avanzando, ¿no? Bueno, presentaciones Alex, buena campaña para ti. Gracias, muchas gracias a usted.